Ella me tiene y ha cansado a mí, oh no, yo de su vida hoy mismo me voy Ella solo quiere estar acostadita mirando su Facebook Yo la mando a trabajar, que se gane los pesos, pero ella solo piensa en dormir Ella me tiene y ha cansado a mí, oh no, yo de su vida hoy mismo me voy Yo la mando a trabajar, que se gane los pesos, pero ella solo piensa en dormir Oye su sistema, como ella funciona, ella siempre se levanta a las once de la mañana Porque es una aragana, solo vive acostada Ella no lava una media, es el puro drama Porque es una aragana, solo vive acostada Hemos hecho de todo, hacerla que riegue con la manguera Que arregle la cama, gritándole a ella Pedir que ordene esa nevera, tiene la ropa sucia en cuarentena Yo te lo juro, solo yo la he soportado Y ella solo vive acostada, lo que yo aguanto nadie lo ha aguantao Hasta el kamasutra ya lo ha olvidado Ella me tiene y ha cansado a mí, oh no, yo de su vida hoy mismo me voy Yo la mando a trabajar, que se gane los pesos, pero ella solo piensa en dormir Ella me tiene y ha cansado a mí, oh no, yo de su vida hoy mismo me voy Yo la mando a trabajar, que se gane los pesos, pero ella solo piensa en dormir O lo dices tú, o lo digo yo ¿Quién hace café mejor que yo? Yo ¿Quién cocina mejor que yo? Yo ¿Quién te lava mejor que yo? Estarte clara que me toca hacerlo todo yo ¿Quién hace café mejor que yo? Yo ¿Quién cocina mejor que yo? Yo ¿Quién te lava mejor que yo? Estarte clara que me toca hacerlo todo yo Ella siempre se levanta a las once de la mañana Porque es una aragana, solo vive acostada Ella no lava una media, es el puro drama Porque es una aragana, solo vive acostada ¿Tiene ella cansado a mí? Oh no, yo de su vida hoy mismo me voy Esta cancioncita fue realizada por el show del gallo Yo la mando a trabajar, que se gane los pesos Pero ella solo piensa en dormir Ella me tiene y ha cansado a mí Oh no, yo de su vida hoy mismo me voy Yo la mando a trabajar, que se gane los pesos Pero ella solo piensa en dormir Suscríbete, suscríbete, suscríbete Hola, ¿qué tal? Nosotros somos los INN Reinaldo Ruiz y JR Y queremos darte las gracias por haber visto nuestro video Y queremos decirte que ya te puedes suscribir dándole clic a este botón Y si todavía no tienes tu cuenta en YouTube es fácil crearla Solo tienes que hacer un correo en gmail.com Cuando ya tengas tu correo lo ingresas en YouTube Y ya te puedes suscribir a INN Y una vez más, ¡Gracias! 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 Fue como muy exagerado Suscríbanse, ahí está el botón 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 Suscríbanse, ahí está el botón